Fran, al fin. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Te encuentras bien? Juliarte. Acaba de contarme algo que no termino de creer. ¿Has vuelto a quedar con él? Sí. Sí, creía que solo quería insistirme para que volviera a la empresa, pero no. ¿Tú crees que Raúl podría haber ocultado el testamento de mi tío? ¿Qué? ¿Eso te ha dicho Juliarte? Me ha asegurado que mi tío hizo un testamento en el que yo estaba al frente de Garlo. Y me ha insinuado que Raúl hizo todo lo posible para que no saliera la luz. Ya, pero... Si ese testamento existiera, Raúl nunca haría algo así. Ya, yo también es lo que he pensado desde el principio, pero... Lo cierto es que si a alguien le interesa que ese testamento no se conozca, es Raúl. Ya, pero es que Raúl no ha podido ser, te lo puedo asegurar. ¿Y cómo estás tan segura? Porque si supiera que... Que don Germán te prefería a ti, al mando de Garlo, se hubiera hundido. ¿No habría sido capaz de seguir adelante? La verdad es que siempre me ha recordado que él es el legítimo heredero de Garlo. Como si tuviera que reafirmarse ante mí. Ya, pero es que Raúl siempre necesita reafirmarse ante sí mismo. ¿Te imaginas lo inseguro que es? Ya. Y si encima mi tío me prefiere a mí, pues entonces es normal toda la inquieta que me he tenido durante este tiempo. Frank, por favor, tú no sigas por ahí. Raúl solo te reprochaba que dejaras solo a tu padre nada más. Y ese tipo, Uriarte, te está envenenando para que os odiéis. Quiere romper vuestra relación para destrozaros la vida. Y te pido, por favor, Frank, te lo suplico, te lo ruego, no dejes que lo consiga. Por favor, tú no le hagas caso. Coral, cálmate. Esto es entre mi primo y yo. No tienes por qué ponerte así. Pero es que todo esto es horrible, es horroroso, Frank. Bastante daño le hemos hecho a Raúl como para encima acusarle de destruir testamentos. Y es que se acabará todo. Y yo no quiero que nada, nada, nada estropee lo que tenemos. Nada va a estropear lo que tenemos. Porque es demasiado fuerte. Ojalá tenga razón. Oye, estoy tan seguro como que la cena que has preparado hoy está mucho más rica que los pimientos rellenos del otro día. Coral, oye, olvida todo lo que te he dicho, olvídalo. Vamos a celebrar que empezamos una nueva vida, la vida que siempre hemos soñado. ¿Sí? No, 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 no. Lo que te he dicho, es precisamente de valuable Lo que te he dicho, es que voy a 나온. Lo que te he dicho. Te he dicho, me lo que te he dicho. Gracias por ver el video.